¿Español? Hola, sí. ¿Madrid? ¿Barcelona? No, no, más al norte. ¿Ahí vasco? No, no, hombre, no, del otro norte, del norte bueno. Cantabria. ¿Qué haces aquí? No, nada, ya me voy, ¿eh? Señor, señor, qué bochorro. Rebeza no hay, ¿verdad? ¡Chala! Pero vamos a ver, ¿cómo se va a llamar José y María un moro? ¡Es que vamos! Somos AR7, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos del cine y la televisión.